Música Gracias por asomarse a la ventana. La reforma educativa de Peña Nieto abrió la posibilidad de mejorar la calidad de la educación al recuperar el Estado, la distribución de plazas magisteriales y la nómina salarial, desde luego además de introducir méritos y evaluaciones como criterios para iniciar la carrera docente y ascender en ella como sucede en cualquier institución racional y eficaz. Ahora, los tradicionales privilegios otorgados al magisterio a cambio de apoyo político al prigobierno afectaron principalmente a los sectores menos favorecidos, pues los más acomodados han mantenido siempre el acceso a la educación privada de mayor calidad. La reforma educativa de Peña Nieto buscaba reducir esa distancia entre educación pública y privada. Ahora, paradójicamente, los grupos y partidos que dicen mostrar preocupación por los sectores menos favorecidos se opusieron a esa reforma, acusando que Peña Nieto buscaba privatizar la educación por completo. El entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de ellos y respaldó la movilización permanente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora la CENTE busca su pago, recuperando los privilegios perdidos con Peña Nieto. Pero resulta que la reforma de Peña no estaba tan mal, por lo que la nueva reforma propuesta por Morena recupera importantes puntos de aquella, si bien cede en algunos puntos como lo es el mérito para ingresar, permanecer, ascender, en fin. La CENTE se llama a engaño y no acepta la nueva reforma de López Obrador al considerarla mera simulación. Ahora solo falta la reacción de la disidencia magisterial y hasta dónde llegará su probable movilización y protesta. Y entonces hay que ver qué hará el gobierno de López Obrador ante todo ello. López Obrador